Tráfico ZMG y Tire Plus, llantas y servicios que te mueven, presentan el Reporte Vial. Tenemos gran carga vehicular al sur de la ciudad por el anillo periférico a partir de Tutelar, hasta poco después de López Mateos, debido a las obras de reforzamiento del nodo vial y su respectiva reducción de carriles. El sentido opuesto muestra lento avance desde Avenida Colón. Una gran columna de humo se visualiza en la zona debido a un incendio en Maleza, en la colonia Francisco Sarabia, que ya está siendo atendido por Protección Civil y Bomberos de Zapopan. En Camino Real a Colima, al cruce con Pantera, se registra un accidente que afecta la circulación a partir de Aldama con rumbo a Santa Anita. Uno más al cruce con Aquiles Cerdán, que afecta los dos sentidos. Utiliza López Mateos como ruta alterna, ya que presenta mejor flujo vehicular desde San Agustín hasta Bugambilias. Avenida Patria se encuentra muy congestionada desde Avenida Moctezuma en dirección al sur, hasta Calle Navío. El sentido opuesto tiene condiciones similares desde Cruz del Sur hasta López Mateos. La temperatura es de 25 grados Celsius con cielo despejado. Tráfico ZMG y Tire Plus, llantas y servicios que te mueven, presentaron el Reporte Vial.